soy Beatriz y os hablo desde postproducción porque he perdido muchos vídeos de los que grabé en Ibiza bueno un error con la tarjeta de memoria así que no me queda de otra más que contároslo desde aquí por la mañana desayunamos en Santa Eulalia dimos un pequeño paseo por el paseo marítimo y después nos fuimos al mercadillo de las Dalias que se celebra tanto en invierno como en verano todos sábados por la mañana durante el día y en invierno pues cierra un poquito más tarde fuimos a ver Cala de Hort que es mi cala favorita tomamos algo en un bar que hay en la misma cala que tiene unas vistas impresionantes y después bajamos a a esta cala que os digo donde se pueden ver en las casitas de los pescadores y lo más impresionante es que al fondo ve este es de drago más tarde comimos en San Carlos unos bocadillos típicos que os aconsejo pero de eso no he podido recuperar clips así que no lo podéis ver después nos fuimos a descansar porque por la noche nos fuimos a Pacha aunque esto en el vídeo no se ve muy bien pero os lo creéis que se acordaba bueno que veo aquí gasolina buenos días bienvenidos a un vídeo más ya es domingo son las 11 de la mañana y hemos cogido el desayuno porque bueno ya hemos dejado el hotel y todo hemos cogido el desayuno y nos vamos a la playa de talamanca a desayunar hace unos minutos que ayer no hicimos y que queríamos hacer y luego nos iremos a dar una vuelta por ibiza por talpiga por el pueblo y a coger el avión en el aeropuerto y echar gasolina al coche y luego salimos y salimos recto y 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 nos vamos a dar una vuelta por Ibiza, por Dalvela. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!